... Una marca, fucsia, una cinta, también fucsia, deben seguirla. Los que hacen 21, llega un momento a hallar el potrero, que los de 11.5, 12, se van para la pierna. ¿Está bien? Sí. Rógicamente, gracias. Va a encontrar ahí, en ese espacio. Sigan, busquen siempre en el programa, por ahí está. Sean cuidadosos, es mejor detenerse que perderse. Si alguien se siente perdido, mejor pare. No sigan, fúchemos, señoría. Pueden ubicarse en otro sector que no esté querido. Los compañeros, a la 1 les dicen, no pueden continuar. Ya eso es orden para los que están a cargo de los puestos. Si alguien se siente lesionado, y está por el PS2 en la víbora, mejor espere ahí. Mantengan una hidratación adecuada. Una pregunta. ¿Pasos los dos, en algún momento, a poder enojar? No, en algún momento se separan, más bien. Pero yo... 19,999. Oye, ¿y cómo se ha estado? ¿Ya salió la corona? No pueden. ¿Cómo? No, 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 no. Ok, ok. Nos vemos. Si nos acompañan. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Aquí, 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 ese es el, yo estoy en 12, en 12, ¿sabes? Apenas apunto los de 20, aquí que sigo, aquí, ahí vea, recto, recto, ¿Usted es de 12? 12, ¿100? 9, ¿qué? 30, igual, no hay que reír. ¿De la vuelta? Ahí está la vuelta. ¿De 12 kilómetros? Sí, ahí no está, ahí está la vuelta. Qué obvio, lo que ven que no va a llegar todavía. ¿De la vuelta por aquí, profe? No, no, aquí, para iniciar el carro, aquí, se va a bajar. ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí está, cuando descansen, cuando descansen. Yo entonces, cuando descansen, la guardia, porque no hay que subir. Aquí tienen que llegar, y si no suben, quedan descargados, vamos a dar agua. De aquí en adelante ya nosotros no sabemos, pero nosotros vamos a ir bien. Todos tienen que ir aquí. ¿Cuánto se insinuyeron? No se la la. ¿De aquí en adelante? ¿125? ¿225? ¿Por dónde subió? Ellos estaban sacándose, para grabarlo. Ustedes están siguiendo ahí, ya están amigos. ¿Cuánto está aquí? ¿Cuánto está aquí? Sí, está ahí. ¿En el rayo? ¿De qué palco? ¿Por dónde? ¿Por dónde? El rayo. ¿Se subió, dónde? ¿Se subió? ¿Porque? ¿Por el carro? ¿Por el carro? Sí. Esto va, a ver. ¿Es que nos llevan aquí? 44 dólares. Quiero que quede usted en mi carro. Aquí un carro. ¿Qué? Ya le va a montar ya, un carro. Va. ¿Cómo se diera nada por acá? Si no, no se diera nada por abajo. Puerto. en la cruz el otro es ¿cuál es? ¿cuál es el número? 278 ahí abajo ve aquí el punto de naranja donde viene ahí un bolso un bolso un bolso un bolso un bolso un bolso lo más que puede hacer es que el madre que tomaba agua tenía una gana así un bolso dame tu número no, vente, cuídate, vamos a medio no, 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 no yo le dije allá viene otra dama allá viene otra dama allá viene otra dama allá viene otra dama no, y ella vino en la ciudad sí, de hecho vení acompañar a una amiga que viene mamá, oiga, ahí sí la comida en la calle en la calle acá en la calle 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 El fondo es mío 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 y así que los empujo a galletas y aquí hacia abajo y se va siguiendo las cintas y se va siguiendo las cintas es que se le acabaron las cintas y se va siguiendo las cintas y se va siguiendo las cintas y el trabajo que estamos haciendo nos ha servido bueno hoy pegué yo primero y un compañero pegó segundo en la de 10 y la verdad sobre la carrera una carrera muy dura muy técnica hay que saber saber guardar las fuerzas saber guardar todo lo que lleva uno geles o hidratantes o demás para no consumirlos antes de tiempo y se dejar a pasar ahí factura media por vida la importancia para usted ser ganador por segunda ocasión acá en Poliscali llevarse el cerco para Heredia muy orgulloso en esta carrera que prácticamente es una rompe piernas ah sí claro es una de las más duras y este año creo que estuvo sin mentirle el doble de dura que el año pasado este y claro orgulloso para llevarlo segunda vez desde ya la preparación para la próxima en el 2015 sí probablemente prepararla ahí por diciembre noviembre de nuevo para seguir manteniendo para mí la media maratón de montaña más fuerte que hay en el país hasta el momento no creo de momento que haya ninguna carrera que la sobrepase en nivel de fuerza resistencia en dificultad también porque se suben terrenos pero totalmente empinados donde hay que agarrarse con las manos y todo ¿verdad? y los terrenos súper técnicos también se pasan bastante ríos donde hay que tener cuidado no resbalarse y el clima demasiado caliente yo diría que parte del éxito para tener una carrera como esta piedra extrema sería una muy buena hidratación ¿verdad? por lo menos un camelback y yo más o menos tomé como 3 litros de agua en toda la carrera ¿se puede decir que a nivel nacional es una de las carreras más importantes que hay? para mí sí porque en lo que es montaña se demuestra casi siempre como el más fuerte ¿verdad? el entrenamiento de cada quien y por así decirlo también la mentalidad ¿verdad? es como es una carrera muy complicada entonces no solamente física porque ya al final cuando uno ya viene cansado ya tiene que más bien sacar cabeza y llegar hasta la meta si ya es una persona que está entrenada que ya ha hecho varias carreras y todo yo diría que más o menos dos meses antes podría empezar a entrenar bastante cuesta bajadas también para poder descender rápido bueno fue una carrera bastante dura el terreno demasiado quebrado la bajada era muy técnica al igual que la subida había partes donde se podía descansar pero sin embargo el sol hizo su papel no así agradecer a Dios porque también fue un poco nublado en ciertos momentos de la carrera que nos favoreció bastante en el caso del terreno cómo lo sintió el terreno estuvo fuerte bastante elevación mucho de nivel y no había digamos un plano donde uno puede descansar con facilidad sino que era subir o bajar entonces gastaba bastante las piernas 1,2,3 EXTREME 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!